Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ariel Sarabia, soy el preparador físico encargado de la Academia de NFA. En el día de hoy, en este trabajo que hicimos, vamos a mostrarles lo principal que uno tiene que tener en cuenta cuando empieza a programar un año o un circuito o un método o un programa de entrenamiento, tanto para personas de nivel inicial, de nivel intermedio e inclusive para atletas de alto rendimiento. Vamos a tener dos principales variantes para observar. Una son las demandas que posee el deporte, ahora las vamos a hablar y explicar, y otra son las demandas que poseo y las limitaciones que yo tengo como persona, como deportista o como jugador. Bien, las demandas que tenemos nosotros como personas, como deportista, como jugador, realmente tienen que ver con dos fundamentales líneas. Unas son con la movilidad y con la estabilidad. La movilidad va a depender del rango articular que yo tenga en cada una de mis articulaciones, obviamente, pero principalmente las articulaciones fundamentales y principales que tenga en juego a la hora de jugar. Y la estabilidad va a tener que ver con nuestro desarrollo muscular, pero no necesariamente en el volumen de ese desarrollo muscular solamente, sino también con la coordinación que tengo dentro de mis músculos y que esos músculos tienen con otros músculos. Se llama coordinación intermuscular e intramuscular. La segunda demanda que tenemos nosotros son las demandas que tiene cada uno de los deportes. En el caso de nuestro deporte, vamos a hacer algunas aclaraciones. ¿Cuánto dura nuestro deporte? En partidos hoy del torneo anterior, dura un promedio de 1 hora 20. Estos promedios se van a ir ahora un poco más altos porque tenemos ventaja, pero tengo que ver cuánto duran en general mis partidos. Si duran 1 hora, 1 hora y media o 2 horas. Después, ¿cuánto es la distancia que recorren? Un jugador profesional recorre alrededor de 5 kilómetros, 6 kilómetros. Obviamente hay datos mucho más altos de partidos más largos y hay datos mucho menores de partidos mucho más cortos. Y después, dentro de esa cantidad de desplazamiento, ¿cuánto me desplazo? A baja intensidad, a media intensidad, a alta intensidad y a máxima intensidad. Un jugador promedio, dentro de esos 6 kilómetros, la mitad y más de la mitad se traslada a media velocidad. Se traslada un 25% a media velocidad, un 20% a muy alta velocidad y un 10% a 5 altísimas velocidades, que casi ese desplazamiento no posee traslado del cuerpo, sino gestos sumamente explosivos de rotaciones o reacciones a tan corta distancia que hasta inclusive muchas veces el GPS ni siquiera toma esa distancia y ese desplazamiento que hace la persona. Volviendo a nuestras propias limitaciones que tenemos corporales, movilidad y estabilidad, lo que uno debe hacer es programarse dentro de lo que es la articulación del tobillo, rodilla, cadera, columna, hombros, codos y muñecas, que obviamente son las principales que abarcan a gran parte del cuerpo. Por eso también el pádel es un deporte que demanda mucha atención sobre grandes grupos musculares y sobre grandes articulaciones. Debo hacer y buscar evaluaciones que me dictaminen a mí si tengo grandes limitantes en ese rango articular y debo buscar evaluaciones que me dictaminen si tengo poca estabilidad en esos músculos que intervienen en esas articulaciones. De ahí se dispara mi primer planteo hacia el programa deportivo que debo hacer. Y por último, lo que debemos prestar atención principalmente es a los gestos sumamente explosivos y a los desplazamientos de alta velocidad. Porque ahí es donde realmente termina un punto o se determina si yo puedo defender realmente como debo defender, puedo atacar como debo atacar o si puedo reaccionar ante una pelota que demanda muchísimo gesto explosivo de parte mía. Entonces, si yo tengo una cantidad de gestos explosivos que determinan si ese punto vale o no vale, es ahí donde más debo entrenar yo, que en los puntos determinantes. En estas entregas que vamos a ir haciendo con Nox a lo largo de este año, esperemos poder brindarles a ustedes diferentes herramientas para poder tener algunos parámetros y que empiecen a conocer más el trabajo de un jugador profesional, el trabajo de un intermedio y ustedes, quizá como jugadores amateur, también puedan hacer un planteo y puedan tener parámetros para ver cómo encaran su año, cómo encaran su entrenamiento, que de esa manera van a poder disfrutar cada vez del pádel, que es lo que deseamos todos. El mayor de los éxitos.